¿Qué es la historia de interés? Si usted tiene o piensa tener de mascota a un perro, tome muy en cuenta que si su can llegara a lastimar a alguien, usted sería multado. Por eso es mejor entrenarlo. Nixon Hernández con el reporte. Imagínese usted tener un perro que obedezca todo lo que se le diga, incluso a media mía de distancia. Pues déjeme decirle que eso ya es posible y todo gracias a la tecnología. Vea. Escenas como esta se ven a diario y los carteros son los que más sufren cuando un perro no obedece a su amo. Luciano Aguilar dice que todo esto tiene una razón. Si el perro está libre, el perro va a decidir por sí mismo qué es lo que va a hacer. Porque ¿sabes qué? Papá no me tiene bajo control. Ahora puedo decidir yo lo que yo quiera hacer. Llamar la atención del perro sin tener que darle un regalo a cambio no es fácil, dice Luciano. Pero con la ayuda de la tecnología, darle una galletita para que obedezca es cuestión del pasado. Es como ir a un quiropráctico. La misma tecnología que le están poniendo para rehabilitar los músculos, también lo estamos usando nosotros para enseñarle al perro qué es lo que queremos. Se trata de un collar llamado Sit means Sit. O sentarse quiere decir sentarse. El cual es manejado a control remoto. Este collar tiene un alcance a media milla. Es como tener un leash o tener al perro amarrado como media milla. Silvia está contenta por lo que su pitbull ha aprendido. Es muy obediente. Lástima que no es tan macho como lo que aparenta. ¿Le gustan los perros al perro? Sí. ¿Cómo te dices cuenta de eso? Bueno, no podemos ir en cámara. Pero lo quiero como, no importa cómo es, pero lo quiero mucho. Con este collar a través de la estimulación se logra llamar la atención del perro, haciendo que obedezca y reconozca la voz de su amo. En Gardena, California, Nixon Hernández. Alarma TV. Bueno, así que es mejor prevenir que lamentar, así que entrenar a todos los perros, ¿no? Por el bien de todos. Y también a cuidarlos mucho. Sí. Alimentarlos bien. Darles muchísimo amor. Ya lo escucharon. Ya regresamos con más casos aquí en Alarma TV.